Mucha presión, me voy a presionar. Me voy a dejar guardecitos. Si no quiero ver, me voy a la mierda. Acá sube la mano. No hace calor, sube la mano aquí. No hace calor, sube la mano aquí. No hago nada. No hago nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Lo malo que demora como toda la noche para subir ese video así.